Música Bueno, Voluntades es una asociación civil de voluntariado que estamos presentes en cinco ciudades del país desde hace 17 años y trabajamos en albergues estatales o municipales una serie de actividades artísticas, deportivas o de emprendedurismo donde apuntamos a desarrollar cuatro dimensiones en nuestros beneficiarios que son niños, adolescentes y adultos mayores trabajamos potenciamiento de talentos trabajamos un tema de autoestima y autoconfianza mejorar la convivencia social de estos beneficiarios en los albergues y finalmente estímulos positivos en su vida que es esta conexión entre voluntarios y beneficiarios yo creo que la base de nuestra innovación, de nuestra sostenibilidad está que siempre trabajamos mucho en la persona, mucho en los voluntarios al ser una organización 100% voluntaria tenemos un modelo de liderazgo rotativo bianual donde siempre cualquier persona con rol de liderazgo está pensando en la formación de la persona que lo va a suceder y la innovación en cuanto al modelo de impacto está en que no salimos de esas cuatro dimensiones que te mencioné previamente sino que apelamos mucho a que nosotros podamos desarrollar estas cuatro dimensiones a partir de talleres de distintos tipos siempre tratamos de adaptarlo a las necesidades de cada región porque no solamente estamos en Lima y en cuanto a los beneficiarios hemos tenido casos de éxito donde algunos beneficiarios han llegado a ser incluso voluntarios una vez que hayan terminado todo este proceso creando así un círculo virtuoso que nos gusta llamarlo así tomamos mucho en cuenta la opinión de las instituciones en las que trabajamos no es que vamos con una solución sino es que la solución parte de la problemática que nosotros identificamos junto a la institución finalmente podríamos definir a nuestra labor como un complemento de lo que instituciones como el INADIF o la Beneficencia Pública de Lima ya vienen trabajando nuestra táctica de trabajo es hacer talleres de emprendimiento social justamente donde fortalecemos capacidades de trabajo en equipo de creatividad y de cómo poder organizar un evento o alguna actividad para poder generar fondos o invitarlos a voluntades o cualquier otra organización social o de voluntariado que existe en Lima o en otras ciudades del país porque yo le tengo mucha fe a esta generación de que estamos preocupándonos más no solo por nuestro entorno social cercano sino por nuestra sociedad en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!